La ciudad de Savannah acaba de ser golpeada por la infección. Sus calles han sido bloqueadas con barricadas mientras que las patrullas de policía protegen los accesos. También se ve que la SIDA está evacuando a la ciudad, por lo que muchos centros de evacuación y remolques de descontaminación han sido abandonados. El Bana Hotel y el Liberty Mall servían como los principales centros de evacuación de la ciudad. Pero con la infección fuera de control y la SIDA tratando de evacuar a todos, las dos ubicaciones fueron fácilmente invadidas. Este es el escenario que se nos presenta en Left 4 Dead 2, y también donde conocemos a Rochelle, Ellis, Nick y Coach. A diferencia de los supervivientes de la primera entrega, estos no cuentan con un cómic o una gran historia detrás, por lo que la información de su pasado es muy escasa. Por suerte, existen ciertos diálogos a lo largo de la historia, junto con algunos datos brindados por Valve Corporation, que nos darían interesantes pistas sobre el pasado de estos personajes. Es por eso que hoy te voy a contar cuál es el pasado secreto de los supervivientes de Left 4 Dead 2. Rochelle, también conocida como Ro, hace el papel de la hermana mayor del grupo, por lo que casi todos la tratan con un generoso respeto. Ella posee una personalidad sensata y un sentido del humor algo sarcástico, el cual surge cada vez que habla de Jimmy Gips Jr. o del talento de los Midnight Riders. A sus 29 años, trabajaba como asistente de producción en una reconocida cadena de televisión, por lo que su trabajo consistía en arrastrar cables, preparar café y coordinar tiempos con los camarógrafos. Pero cuando llegó la infección y la mayor parte del personal empezó a caer enfermo, Rochelle tuvo la oportunidad que tanto había esperado. Las cabezas del Canal 10 la enviaron a Savannah para que cubriera la evacuación y el trabajo de la sida. Sin embargo, antes de empezar a transmitir, su tan añorado reportaje se convirtió en una zona de guerra. Ahora, Rochelle no logró salir viva de pura suerte, ya que al trabajar para la agencia de noticias, contaba con la información necesaria para sobrevivir en las calles. Trabajo para una agencia de noticias, sabíamos lo de la costa este, pero Dios no sabía que estaba tan mal. Es así como supo que debía ir al centro de evacuación del Vanna Hotel. Lo que no sabía, es que ese sería el inicio de su peor pesadilla. Algunos lo llaman Elle, pero él prefiere que lo llamen Ellis, ya que Elle suena a nombre de chica. En lo que se refiere a su personalidad, Ellis es abierto, amistoso y a veces extremadamente positivo, muy parecido a Luis. También suele distraerse con facilidad, pues a menudo habla de cosas que no vienen al caso. Por ejemplo, las anécdotas de su inmortal amigo Kit. Podría decirse que Ellis es un poco inmaduro, pues a sus 23 años suele sentirse invencible y siempre intenta impresionar a los demás. Además, se sabe que en su día a día trabajaba como mecánico y dividía su tiempo entre el taller local, saliendo con amigos y cenando los domingos en casa de su madre. Suena perfecto, ¿cierto? Es por eso que Ellis amaba su vida y vivir en Sabana. Lo malo es que su estilo de vida no sería para siempre, pues la infección acabaría con todo. Aunque su aparente ingenuidad ante la gravedad de la situación implica que es bastante tonto o poco inteligente, este punto de vista es incorrecto. Ellis no es estúpido y lo demuestra muchas veces en pleno combate, pero sobre todo cuando se le ocurren grandes ideas como escapar en el auto de Jimmy Gibbs. Otro punto a su favor es que Ellis se compromete rápidamente con el equipo, pues siempre se preocupa por cuidar de los demás y hasta es capaz de llorar. Por lo que podría ser visto como el hermano pequeño del grupo. Si existe un tipo de persona con la que no quieres encontrarte en un apocalipsis, ese es Nick. Es obvio que el sarcasmo, el pesimismo y el cinismo egocéntrico de Nicholas lo convierten en el personaje más antagónico o un antihéroe. Su personalidad egoísta lo hace reacio a integrarse con el grupo. En Death Center, les dice a los demás que no se molesten en recordar su nombre, ya que no tienen la intención de quedarse con ellos. Aún así, a medida que avanza la historia, Nick parece ablandarse y empieza a valorar las habilidades de sus compañeros. Este es el superviviente con el pasado más oscuro y misterioso. Aparentemente llevaba una vida viajando de ciudad en ciudad, estafando en los juegos de azar e intentando no caer en manos de la policía. También presenta fuertes indicios de un pasado violento y criminal, esto por dos razones muy interesantes. La primera es que Nick suele decir que legalmente no tiene permitido tener un arma. Esto significa que es probable que sea un delincuente convicto, el cual ha perdido el derecho que le da a la segunda enmienda de portar armas. La segunda razón es que misteriosamente es un experto con los botiquines, y cuando está gravemente herido, murmura cosas como Es probable que Nick haya sido un hombre casado, y también un mujeriego. Podemos notarlo al ver las marcas de labial en su ropa, pero más por sus ácidos comentarios sobre su ex y las mujeres que lloraban por él. Lo cierto es que este último le vale 3 hectáreas, pues lo que realmente le interesa es velar por su integridad y su aspecto. Esa es la razón por la que robó un traje de 3.000 dólares el mismo día que empezó la infección. El gran corazón de Coach solo se compara con su gran amor al chocolate y las hamburguesas con queso. Después de que una lesión en la rodilla pusiera fin a sus días como defensa en la universidad, Coach sacó un título como profesor de educación física y consiguió un puesto como entrenador en la escuela secundaria de Sabana. Lamentablemente, su amado trabajo encontraría fin con el inicio de la infección. Con sus 44 años se vuelve la voz de la razón y el pilar de los supervivientes. A pesar de su comportamiento amistoso, su experiencia como entrenador lo ayuda a ser exigente con sus compañeros de una manera positiva. Por ejemplo, ayudándolos a ponerse de pie cuando están muy heridos o empujándolos a que no se den por vencidos. También parece ser el cerebro del grupo, pues en Dark Carnival es él quien da la idea de usar los pirotécnicos de los Midnight Riders para llamar al helicóptero. De igual manera, en Hard Rain se le ocurre llamar a Virgil usando el anuncio de Burger Tank. Aunque esto puede haber sido porque tenía hambre. Algo curioso es que Coach y Bill tienen mucho en común. En el pasado, ambos tuvieron lesiones en las rodillas. Coach por el fútbol y Bill por la guerra. También son los mentores del grupo y odian subir escaleras. Finalmente, cada uno tiene una desventaja física. La desventaja de Bill es que es más viejo que cualquiera de los supervivientes. Por otro lado, la desventaja de Coach es que está algo gordito. Lo que le impide hacer cosas similares a Bill. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es el superviviente de Left 4 Dead con el pasado más interesante? Déjame saberlo en los comentarios. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima Gripe Verde.